... Además de la estructura, la época, que me parece un acierto, ¿no? Ciertas descripciones que son magníficas y tal... ...sobre todo y por encima de todo, los personajes. El personaje, claro. Los personajes... Hay una cosa que yo siempre que veo en esto, cuando hablamos... ...los personajes literarios y tal, claro... El autor, o por lo menos en mi caso, cuando yo estoy escribiendo y tal... ...tengo que meterme en los personajes, o sea, los tengo que vivir... ...incluso los que son desagradables también, ¿no? O sea, tienen que pillarte de las entrañas y tal. Entonces, siempre me he preguntado... ...a la hora de abordar tú los personajes, por ejemplo... ...en el caso de Don Diego, imaginemos que hicieras de Don Diego, ojalá sea así... ...¿cómo abordas tú esto? Porque, claro, yo me imagino en la misma situación escribiendo... ...y claro, yo de vez en cuando estoy escribiendo y doy gritos y estoy... ...o sea, me meto ahí dentro, ¿no? Pero tú posiblemente tienes una visión diferente de un lector normal. ¿A qué me refiero? Al final el lector se deja conducir por los personajes... ...pero no piensa en ser los personajes. Pues puede ser que tenga que ver a la hora de leer ese... ...ese vicio de actor que tengo. Puede ser porque de verdad que me ha... ...es lo que te digo, he viajado con ellos, he sentido todo tipo de cosas desagradables... ...que prefería no sentir. Sí, bueno, es que se trataba también de eso, ¿no? Claro, claro, y hay algo que... ...y hay algo que... ...en cuanto a cómo abordas un personaje, bueno, hay muchas formas distintas... ...yo no creo que haya un método concreto, creo que hay muchas formas distintas... ...porque hay muchos personajes distintos. No requiere lo mismo una comedia que una tragedia que un drama... ...que la aventura tiene que ver con el género también, mucho, muchas veces. Y a lo mejor con el tipo de peli que estás haciendo, el tipo de obra audiovisual. Con el género, a eso me refiero, o sea, tú no puedes... ...si tú pretendes hacer aventura fantástica, que es lo que por ejemplo sería Indiana Jones... Sí, entiendo. Harrison Ford es un genio en hacer esto, ¿por qué? Porque nunca llega a enseñarte una tragedia cuando lo que está viviendo podría ser una tragedia. Entiendo. No es solo llevarse por la tragedia a un personaje, tienes que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? O sea, tú te dejas llevar por la tragedia de Don Diego en el 2019... Claro. Y no puede ser, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. O sea, este tío, a pesar de su mundo, mantiene una cosa, mantiene unas formas, mantiene... No tiene. ...que sería inviable en otra época, ¿no? Sí, yo creo que el personaje de Don Diego en concreto es un personaje que está regido por la honestidad. Sí. O sea, yo creo que Don Diego es incapaz de engañarse a sí mismo y de engañar a alguien. Y por eso no puede casarse tampoco, ¿no? O sea, el hecho de que al final sea un hombre condenado a vivir encadenado al fantasma de su mujer, ¿no? O sea, no puedo mentir ni a esa mujer con la que yo me voy a casar, ni tampoco puedo mentirme a mí mismo diciendo que voy a encontrar el matrimonio cuando esto para mí no tiene sentido. Pese a que en su época, o sea, ese patriarcado también estaba ahí para los hombres. Él les decía, oye, en muchos sentidos eran privilegios, todo, siempre. Pero en otros también les limitaba, digamos, no era que les oprimía, pero sí les limitaba. Y en el caso de Don Diego les pasa esto también, ¿no? O sea, que al final está obligado a casarse, ¿no? O sea, como noble tiene que tener descendencia y está obligado a casarse. O sea, que al final está obligado a casarse.